Hola, muy buenas a todos, aquí el Oriente Nuevo y estamos de vuelta en el canal con un nuevo episodio de One Piece Burning Blood. Hoy les voy a enseñar a Chopper, así que vamos al lío ya, con Choppercillo. La verdad es que creo que solo lo he probado una vez, así que no puedo pintar mucho. No creo que sea muy fuerte, la verdad, porque los Kai'Sou como son ya salían a ser muy flojitos, para aquí pues no lo sé. No sé si tienen algo en especial, que lo vamos a ver ahora en un momento. A ver, imagina, no. Cambia de forma con especial y atacar. Entonces puedo hacer combo de un punto de Kung Fu. Durante en Kung Fu, madre mía, vas haciendo especial guardia, especial guardia, especial guardia. El cañón de cuerno especial, el único, y luego pues el punto de guardia. Vale, 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 vale. Palma de pezuña. Bueno, pues probaremos eso del cambiar de forma. Vale, ya hemos cambiado de forma. Y ahora hacemos guardia. Ah, pero enseguida, cuando te golpean, se te quita. Entonces no tiene mucha gracia la verdad. Vale, eso está bien. Ahora hacemos el rompe guardia. Ah, pues vamos al agua. Rodamos, rodamos. Ah, claro, lo haces tres veces y haces como tres como si yo me. Uno, dos, tres. Ah, pues está guay. Aquí estoy. Soy kit, ¿no? Muy bien, kit. Venga, te lo comes tú también. Ahora hacemos el otro. Y no me ha dejado. Me mola un montón la guardia. Oh, mola el especial único. Lo meto por debajo y le pega a Castaña. Ahora le da. Ahí, muy bien. Perfecto. Pero a veces es para cambiar de forma todo el rato. Hostia, mierda. Venga, va. Venga, aquí que te vamos a comer con papas grita. Madre mía, la barrera. Me parece a mí que no vamos a hacer nada. Por culpa de la barrera, ¿verdad? Lo dicho. Ahora se va a enterar el Bartolomeo. Toma, se lo comió. Me ha traído especial. Mola esto un montón, tío. La guardia. Bien. A ver, ¿qué hace? No sé si sirve de algo eso. No sé. ¿Qué hacer eso? Pero... Le queda un golpe. Toma, ya. No sé si se ha movido porque lo está haciendo el ataque como de contraataco a distancia. Pero no sé. Se pone ahí como a hacer medicina. Pero no le veo mucho sentido, la verdad. Es súper gracioso el chopper. Venga, venga. Bien. Vamos a poner otra. Más complicada. Bueno, creo que las he hecho todas, esto. Vale, aquí. Con Luffy y Buddy. Piripim, piripiri, pum. Vamos a ver. A ver si podemos hacer el ataque especial. Es verdad. Creo que con Luffy y Buddy podremos. Podremos darle candela. Vamos. Chopper, chopper, chopper. Ataca a Luffy. Vamos. Ay, 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 ay. Cuántate. Ay, ay, ay. Y ahora sí que se la comieron. Qué bueno. Tío, no vean, ¿no? Maldito Luffy. Uy, ay, ay, ay. No me deja, eh. Toma. Dios que me mata. Hola, chaval. Me lo hizo. Dos veces seguía el ataque y ya me reventó. Con nada, oye. Otra vez. Y el problema es que cada vez que hace un ataque, le aumenta la fuerza. Al maldito Buddy. Otra vez, tío. Me la ha matado. Ahora. Méntate que te la comes. Ha recuperado el saludo. ¿Qué pasa aquí? Ay, qué bueno, tío. Casi, casi, pero no. Qué bueno. Bueno, gente, hemos hecho este vídeo de Chopper. Personaje divertido. También suele pasar como con Baggy. Persona divertido, no está mal. Me lo esperaba peor, pero bueno, parece que tiene ciertas cosillas. Aunque bueno, lo que no me gusta es que cuando te da con el Kung Fu, se te quita la forma. Yo pensaba que se te quedaba la forma todo el rato. Pero bueno, en cuanto te golpeas, se te quita. Así que nada más, espero que os haya gustado mucho. Nada más. Like y favor, que os haya gustado. Compartir el vídeo. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.